Bueno, encima del escenario, dice que por ti estará, así que vamos a recibirlo. Guapo. Y fuerte el aplauso para Cepeda. Puede ser que nos espere un huracán en cada esquina y que el miedo pueda más que el corazón, que la vida desordene la medida de nuestras rimas. Quizás cumpla condena cada vez, que yo robe los secretos de tu cuerpo, quizás se caiga entero el universo, pero no tengas miedo. Y no me llores todavía, no digas que estás sola, sabes ya, que por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti pinte la vida desde nuestra habitación, en el cuadro de tu boca sin saber de qué color. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti arranqué cada latido que suena a mi voz, que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor error. Por ti estaré, por ti estaré. Ya sabes, hablarán si somos fuego. Ya sabes qué dirán si al fin cedemos. Y a mí qué más me das si es nuestro juego, es nuestro juego. Y no me llores todavía, no digas que estás sola, sabes ya, que por ti estaré. Por ti ya estuve y estaré, por ti pinte la vida desde nuestra habitación, en el cuadro de tu boca sin saber de qué color. Por ti estaré, por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti arranqué cada latido que suena a mi voz, que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor error. Por ti estaré, por ti estaré, por ti ya estuve y estaría. Por ti arranqué cada latido que suena a mi voz, por ti arranqué cada latido que suena a mi voz, que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor error. Por ti estaré, por ti estaré. Puesto de Donosti. Ahí estás, de pena por ti estaré. Te tenías que sacar la finita, ¿no?